En el marco del programa de internacionalización integral de la Universidad Tecnológica de Pereira, la doble titulación constituye una de las apuestas más importantes y ambiciosas de la internacionalización, pues permite a nuestros estudiantes tanto de pregrado como posgrado cursar sus últimos semestres en una institución de destino con la que tenemos convenio. A la fecha contamos con cuatro convenios de doble titulación en Alemania, Francia, México e Italia, con trece instituciones acreditadas en alta calidad a nivel internacional y que permiten que nuestros estudiantes desarrollen un mejor perfil profesional académico y científico, pero también desarrollar habilidades interculturales y mejorar su experiencia en segunda y tercera lengua. Mi experiencia de doble titulación empieza siendo parte del semillero de francés gracias a los convenios entre la Alianza Francesa y la UTP, del cual hago parte durante tres años hasta que recibo una llamada a la Oficina de Relaciones Internacionales para postularme como candidato a la beca de excelencia Eiffel y la cual gano dándome la oportunidad de ser becado mientras hago una doble titulación en la Universidad de Ingenieros de MES, la ENIM, en Francia y la cual me ha otorgado en octubre pasado mi diploma de ingeniero con maestría en una ingeniería generalista y ahora el diploma en agosto de ingeniero industrial. Ha sido una experiencia muy formadora académicamente y personalmente, me ha llevado a un nivel que quizás si no hubiese tenido esa oportunidad no hubiera llegado. Así que fue un excelente proceso que rinde los frutos ahora, teniendo un puesto de manager en Francia, en Amazon, lo cual me tiene muy contento. Así que agradecer a la UTP, a la Oficina de Relaciones Internacionales y a todos los proyectos que nos ayudan a llegar a este punto hasta donde estoy. La doble titulación es una oportunidad excelente para nuestros estudiantes ya que permite fortalecer su perfil académico, laboral y científico. También desarrollar competencias interculturales en segunda y tercera lengua y esto hace que enriquezcan su vida a nivel personal y también laboral.